¿Qué pasa con el comando? Nosotros tomamos conocimiento el lunes por la mañana a través del comando cuando reciben un llamado telefónico de que habían sido víctimas de un robo ahí en las cercanías de la rural. Claro, informa digamos... Telefónica avisan al comando, claro. Lo primero que hace comando es acercar al lugar una vez que se entrevista con los propietarios nos avisa a nosotros y bueno va el sumariante. Ellos en un primer momento las víctimas no habían notado la faltante del dinero que es moneda extranjera y algunas alhajas y se dieron cuenta porque estaba salida, no estaba puesta las ventanitas del ventilador del baño. Entonces bueno, llaman a comando, el comando a su vez nos avisa a nosotros. Fue personal de criminalística, se intentaron levantar huellas y lo que se está haciendo es no solamente buscar en las cámaras de la municipalidad sino que se están pidiendo a vecinos de distintas cámaras que hay en la cercanía de la vivienda para ver si se podía identificar alguna persona. Claro. El lugar no cuenta con ninguna, digamos, medida de seguridad, ya sea alarma o algo, no tenía absolutamente nada. No, digamos, es una dependencia separada de lo que es la casa, vendría a ser el quincho y no cuenta con medidas de seguridad y no hay personas dentro en el horario que ingresar. Claro. ¿Y se pudo, digamos, en el trabajo que realizaron, se pudieron levantar huellas y demás a pesar de estar mirando también las cámaras de seguridad? Ese trabajo es específico de la parte criminalística. Ellos después nos hacen un informe si hubo alguna huella positiva porque ellos se fijan para hacer el levantamiento que no coincide incluso con los propietarios de la vivienda. Claro. ¿No se encontraban en el momento, digamos, en los propietarios de la vivienda? ¿Se dieron cuenta, digamos, varias horas más tarde? Ellos estaban, pero en la casa. En la vivienda. Que como es una dependencia separada no advirtieron que había ingresado alguna persona. Y se dieron cuenta en el transcurso de la mañana cuando notaron la faltante de las ventanas del ventiluz. Bien. ¿Cómo se continúa la investigación ahora? Y ahora, bueno, es ver qué es lo que arroja la parte de criminalística y se está, más que nada, viendo el tema de las cámaras. Ya se empezaron a ver algunas cámaras. Lo único que lleva bastante tiempo porque son varias horas, que es el transcurso de la noche, y nosotros casi que lo vemos en tiempo real a las cámaras. Entonces eso lleva varias horas de trabajo. Claro. Teniendo en cuenta que es una importante suma de dinero de moneda extranjera, como decía, hay algunas alajas. ¿Hay alguna sospecha de que se podría saber que tenían, digamos, estas cuestiones de valor en la vivienda? ¿O puede ser un robo más al azar en donde, bueno, dieron con todo esto? No, por las declaraciones que se tomaron a las víctimas ha sido un robo más y que tuvieron, digamos, la suerte de encontrarse con ese dinero. No es algo que podría llegar a ser que dependa internamente de la familia.